Buenas Aquí andamos Como todos los días Más o menos Sobre esta hora Hoy las 8 y cuarto Bueno, ya sabéis que intentamos ser puntuales Pero nunca Lo de la puntualidad no es lo nuestro Así que bueno, bienvenidas a nuestro canal Flight Bueno, vamos allá Vamos a hacer, bueno, sacar un poco De novedades Reposiciones, dejar de hacer ruido Por eso lo había dejado aquí No lo había metido en una bolsa No, 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 aquí No las pillamos, no las pillamos Bueno, reposiciones Lo que estaba diciendo Novedades y bueno Alguna que otra cosa, ¿vale? Ya sabéis que todo está en nuestra página web Flighthihon.es Que lo vamos a fijar ahora mismo Sobre todo para las que seáis nuevas Y no sepáis cómo se escribe y todo eso Flighthihon de toda la vida de Dios Que aquí estamos Solamente en Gijón, ¿vale? Así que venga, vamos allá Vestidito, novedad de Chill and Buy Para estos días Para estas comidas Para estas cenas importantes O lo que haga falta Porque yo este vestido Me lo pondría perfectísimamente de diario Con una bota Con un botín Con un abrigo Con una cazadora Con lo que queráis Porque es un vestido Que vale para todas las ocasiones Es súper cómodo Súper práctico Y divino de la muerte Lo único malo De este vestidito Es que no han venido Todas las tallas Han venido tallas De XS a L ¿No? ¿Sí? No No A M A M A M Vale No han venido todas las tallas Porque ya sabéis Que esto de las casas pequeñitas Bueno, pues se les acaba la tela Y nos envían sobre la marcha Es lo que hay Entonces, bueno De momento solo hay tallas XS a mediana Yo llevo puesta una talla S Pero vendrán Vendrán L y XL Que había pedido ¿Vale? Vendrán Vendrán Espero que no tarden mucho Pero bueno Poco a poco Vamos No vamos a meter prisa Tal y como están las cosas Últimamente No vamos a meter prisa Pero XS S y M Llevo puesta la XS Uy, perdón La S Sí, porque la XS Pensé yo Que me iba a valer Pero no De pecho No me valía ¿Vale? Este vestidito talla en pecho Todos los de Chilamba Y más o menos tallan normal Porque tallan en pecho La parte de abajo no influye Porque es flojita Tanto Ceci como Omar Llevarían también esta talla Porque aunque yo tengo una 38 Valdría perfectamente Para una tallita más Una 40 Como son ellas Como son ellas En plural Y Vamos a ello Tela elástica Es poliéster Yo creo que es poliéster ¿Metisteis la composición y las medidas? No lo metisteis No No metisteis composiciones y medidas No hubo ni tiempo Vale, pues no hubo tiempo Para meter composiciones y medidas Ya os ayudo yo No os preocupéis 100% poliéster Sí, me suponía 100% poliéster Fondo negro Cadenitas Que se llevan mucho El tema de las cadenitas Favorece un montón Y con detalle Bueno Animales varios Con detallito Es una pantera ¿No? Es una pantera Sí Las medidas las tienen que ser ya la misma Venga, vale Talverí Pantera con su lengüita Y sus ojos Así en plan Chachichuli Y luego La peculiaridad De este vestido Es que viene La manga Toda fruncida Por la parte de dentro Me parece súper bonito Porque es un poco como Manga tres cuartos Ya sabéis Que cuando vienen Este tipo de mangas Los solucionáis Metiéndole una lencerra De manga larga Que ya han venido De color negro Que están en la zona de básicos Las de algodoncito Que tienen la puntillita En la parte de la manga Viene genial Para esto Y bueno Pues eso Viene con un fruncedito En la parte de dentro Que lo hace así Un poco especial Y diferente ¿No? Porque siempre El mismo corte Más o menos Chill and buy Hace más o menos El mismo corte de vestido Que es súper sencillo Súper práctico Súper cómodo Con bolsillitos Y bueno Pues pone de especial Pues a veces Pues alguna Algún frunce Algún detalle O demás Esta vez ha sido El frunce Por dentro De la manga ¿Ya pediste las medidas? Pero que efectiva Es nuestra madre Vale Cortito Sí Es cortito Es cortito Es cortito y mono Es de vino Es súper mono Como todo lo de chino ¿Verdad? Es súper mono No me pareció Que no me lo sé De memoria Ay que frío 74,99 Vale 74,99 Llevo puesta la talla S Coyito redondo Cierra con cremallera La parte de atrás Y va en evasé Repito No influye la parte de abajo Vale Solamente talla En la zona del pecho Solamente hay XS S y M Por las que os habéis incorporado Ahora que no lo visteis Anteriormente Pero vendrá la talla LXL Un poco más adelante Pero no les ha dado la tela Para hacer Pues todo el tallaje Que yo he pedido Bueno Esto funciona así Esto funciona así Pues eso 74,99 Vale Ya está en la página web Flyficon.es Y como novedad del día Botas Ay Tiriti Ceci porcía Que me traes una bota Para enseñarla así En la mano Vale Botas tipo calcetín Lleamos Que susto Marita Que susto Ya hemos tenido El botín Que yo juraría Que queda uno Vale Hemos tenido el botín Con este tipo De calcetín Por así llamarlo Calcetín Ya Ya Calcetín gordito Vale Que del botín Solo queda Me parece que es el 40 Y el 41 Con este pedazo De tacón super guapi Chuchichuli Tipo así como un poco Carrete Lo llamas tú Sí Yo lo llamo carrete Sí Bueno pues Mar llama este tacón Un tacón tipo carrete Es moricio de la muerte Vale Pues las botas que yo llevo Son La parte de abajo Bota normal Para que se pueda mojar Y la parte de arriba Es este tipo de Es este tipo de tejido Vale Para que lo veáis Lo acerco así Para que lo veáis Más Más de cerca La parte de abajo Es así Vale No es piel Es eco piel Vale Y talla Exactamente Talla normal Vale Yo he puesto el 7 Y talla un 7 Lo bueno que tiene Esta bota Es que Pues el calcetín Se adapta A tu gemelo Da igual que tengas Bastante gemelo Porque se adapta Y estira Vale Y talla normal Porque además Al ser elástico Por la parte De los laterales Permite que tú puedas Meter el pie Perfectamente Encima La puntera Es bastante anchita Con lo que quiere decir Pues bueno Que da bastante Margen Para un pie Anchito Vale Y es súper cómoda Y calentita Doy fe Porque antes Las puse Para hacerme las fotos Y cuando las quité Noté un frío En la zona De mi tobillo Y mi pierna Que flipáis Se la ha probado Gente Súper cómoda Y repito Talla normal Solamente ha venido Negro La altura es Arriba de De la rodilla Vale Llega hasta arriba De la rodilla Y Es súper flexible Y Súper cómoda Vale Es como llevar calcetín No me las probéis Tal cual Que sí Que sí Es como un calcetín O sea Por eso la llamé Bota calcetín O sea Es como un calcetín De verdad Es una pasada 47,99 Del 36 al 41 Y talla normal ¿Vale? Pues yo bolsé El 7 Perdón Y he calzado el 7 Talla normal Súper cómoda Y perfecta para el agua Porque la zona importante Que es la que se moja Que es esta Se puede mojar normalmente Pregunta a una chica Si solucionas dudas Que es el calcetín Se cae Pues yo llevo Ana Belén Yo llevo un rato con ella Y no se cae Ana Belén de Sevilla Vamos Es lo que yo le dije Que es muy gordito Que se ajusta Es que ya ver Yo tengo botas así Y La bota por ejemplo Que yo tengo El calcetín es un poco más suave Y sí que al andar Con una media Pues a lo mejor Se baja un poco Este es bastante más duro Y parece Y llevo un ratito con ellas Y parece que no A mí no se me ha bajado En ningún momento Yo por ejemplo Las que tengo en casa Que se me bajan con media Las pongo con vaquero Y que el vaquero No se baja Absolutamente nada Porque claro Al ser más tieso Pues se pega Pero vamos No No Vamos No sé que queréis Que haga Si salta O baile O algo Arruga un poquito Que de las olas Y Por cierto Ahora que acaba de decir Marlo De arrugarse Antes probándolas Me dijo una Me dijo una clienta Mira bájalas para abajo Y parece Así O sea Me parece súper guapas Como con los calentadores Antiguamente Yo tengo unas así De hace un montón de años Que las pongo muchísimo Y las siguen trayendo Las marcas así Chachichulis Como digo yo Y quedan súper guapas Las podéis hacer así Como botín Los arrugadas Y podéis jugar con ellas Con el tema del elástico Podéis ponerlas para abajo Para arriba Da mucho juego La verdad Es súper gordito Es como una malla gorda Una malla gorda Una malla gorda Pues estuve buscando una Pues que se adaptara un poco A todo el público De las que tenéis Una pierna estrechita Y una pierna un poco más ancha Y me parece esta Que es así un poco Para todos los públicos Viste Aunque sea así Un poco baja Y demás Me parece que viste Esa súper buena ¿Vale? 47,99 la bota Talla normal El vestidito XSSM 74,99 Y llegarán más tallas ¿Vale? Pues ahora Ya estoy ¿Quién va? Sí, sí Buenas Yo os traigo Reposiciones De los Leggen Calentitos Que son estos Que No sabía eso Y me parece Que son calientes A lo siguiente Porque ya tú Hablamos Hace un día de frío Que los morís O sea Es como helador Y fue ponernos Y decir ¡Pero que calentitos son! Bueno Los hayamos sacado Que como Disculpa Mar Que como tallan las botas ¿Si normal o pequeñas? Está normal Ya lo dije Normal, normal Sí, normal Entonces las probamos Todas Y normalitas Sigo El Leggen De Calentitos Las Las que puse Pero les voy a enseñar Como es Pero es tipo Es un Leggen De cuadros Lleva un cinturón Es de cinturita alta Recogen súper bien El cinturón Es un poquitín Por encima de la cadera No es por arriba Por la cintura Gracias Te No lo encontramos Y os lo enseño Por dentro Es como de forro polar Es súper calentito Es súper calentito Y a la vez Es un pantalón Que viste Porque los podéis poner Con unos tacones Y veis vestidinas Totalmente Lo combine Los pantalones Y ya menos Lo digo Leggen Cuantos calentitos Tallas de la XS a la No S a XL De S a XL Yo llevo la M Yo tengo 100 de cadera No puse la M No sé si la S De el rojo no quedan S No eh Bueno del rojo Quedan tallitas sueltas Medianas Medianas solo ¿Está repetido? No M y L Vale Y de este Pues exactamente igual Lo que pasa Que pone el cuadrito Más pequeño Y más oscuro Vale El precio del Leggen son 21,99 Entráis en la web Buscáis Ponéis en el buscado Leggen Cuadros calentitos Y os van a salir Entonces ahí podéis Escojar la talla Y el modelo Que más os guste Bueno En partes de abajo Pantalones Sí En partes de abajo Pantalones también Sí Divinamente Y luego lo combiné Lo combiné Con los Que supercheros Lo combiné Con este jersey tan bonito Que ayer lo sacó Ceci Y hoy bueno Nos pareció Que con los leggings Quedaba espectaculoso Es del punto este Que nos gusta tanto De cuello cisne Bastante recogidín Pero no molesta nada Porque no es de estos Que se te mete Que es agobiante Es un punto finito Lleva punllinos En las mangas El punllín bastante ancho Que recoge un montón Y puñín en la parte de abajo Lleva dos bolsitos aquí Y es bastante largo Para con leggings Y para los vinilinos Es divino Me lo puse en beige Y lo hay En beige En camel En rosa Y en verde Os voy a decir La composición Porque yo creo Que es este punto Tan chachi Que nos gusta a nosotros Bueno Déjalo Déjalo Es super suave Y yo lo trago Sin nada de abajo Bueno y lo saco yo En Teci En otro color En verde Lo saco Si hay en Teci Nos lo saco en verde Es 50% viscosa 28% poliéster Y 22% nylon Es la combinación perfecta Cacaricia Y aparte Es muy calentito También Es finito No agobia No es el tipo La combinación perfecta Cacaricia ¿Viste? Si Cacaricia De verdad que yo lo trago Sin nada Mira Chica al aire Y perfecto O sea El jersey Son 29,29 Puede ser No lo estoy intentando Que puede ser Porque yo con los precios Y sabéis que siempre Os quiero Si es Este debe ser Gracias Porque el otro 29,99 En la teta Lo tienes Lo tienes delante En la teta Lo tiene delante Y se llama Hersey Disney bolsillos Super mono Me parece guapísimo Y además El largo Perfecto Para tapar el culete Para poner con los vinilinos Bueno Si Se te quedó Con los vinilinos Con los legis De las que tenéis El legis Que saqué hace unos días De terciapelo También quedará guapísimo Con esto Y ahora salite Esto no hay Vale Esto no hay sin alarma No voy a Si dentro Vale Que talla necesitas Yo vengo a sacar Un recorruptor Y una reposición Vale Reposición De este abriguito Que decíamos Que era Parecía irreversible Pero que no lo es Que es de doble piel Que tiene El Combinado El peluchín Con Como si fuese Elante Es como de piel vuelta Que lo mismo es Por dentro Es entero de peluchín Y por fuera Es de piel Dita vuelta Como antelina Tiene las costuras De peluchín La verdad es que me sorprende Las veces Que hablamos en diminutivo Porque a mí me pasa lo mismo Dicen que los asturianos Lo decimos todo así Más ¿Me puedes traer por favor El que es en morado? Hubo una vez Hubo una vez Una chica que me preguntó Hubo una vez Una chica que me preguntó ¿Por qué hablase Así como en diminutivo? Es que aquí en Asturias Hablamos así Peluchín Tiene tallas Yo he puesto una S High SML Por lo menos El que llevo yo Como podéis ver Es en azul Y también lo he oído en lila El lila es divino Bueno, lila Lavanda Sí que en la cámara No se ve Sí, en la cámara no se ve Pero es un poquitín Tono Tono caramelos de lavanda Pues de esos Sí, esos Como los que nos regalaron Exactamente Que me voy a comer uno Ahora que lo dices Vale Lo dicho Son de tallas Tienen tallas Y cuestan 49,99 Talla justo Sí, sí Talla justino Que lo sepáis Justino no, justo Justo Llevo el azul Este es el moradín El joder En fin El lila El moradín y el fin En fin y el moradín Este es el lila Y el rojo El lilita Y ya está No quedan más colores Luego Es que lo digo Porque hubo reposición Luego Jersey de Paula Muñiz De estos Ya sabéis que tenemos Los que son de Cuello Vuelto Tenemos los que son De cuello Un poco más subido Y tenemos Nos quedan todavía Estos modelos Que son unos jerseys Más tirando A básicos Son un poco más finos Que los anteriores Pero son divinos Nos quedan dos colores Este Y un nuevo verde Que os voy a enseñar Ambos Tienen la particularidad De que tienen Estos Tres colores Puntitos Puntitos Cada vez Apareciendo uno nuevo Tienen estos puntitos Y los tres colores Que tenemos Puntos Es el azul Bebé que llevo yo Este Base Y este verde Súper guapo Vale Que tiene El verde Kaki Tiene una farola Tiene una farola Y pone París Es verde Kaki Con los puntitos En negros Luego Tenemos el Base Que pone Amour París Madre mía Estamos parisinos Hoy Y Es base Con los puntitos Y como en color Chocolate Guapísimo Y luego El que traigo yo Es azul Cielo Azul bebé Con los puntos En negro Y pone Made with a love Hecho con amor Pues muy bien Ahí estamos Ya sabéis Que los dos Los jerseys De Paula Muñiz Llevan un lazo Pero es un lazo Con un imperdible Que podéis quitar O poner en otro sitio Donde vosotros queráis Precio Pues como todos 42,99 No tienen lana No tienen lana Es un punto gustoso Si puedo os digo La composición Sí Viscosa Poliéster Nylon Y modal Súper suaves O sea Súper suaves Cero bolitas Y No sé Bonisísimos Y mucho amor Sí Cero bolitas Y mucho amor Esa cosa ¿Estás? No Bueno Con tu cámara Me lo estoy Bueno Anda Ayer enseñamos Vestiditos Y camisas con plumas Y os dije Que iba a llegar A una colección De chill and buy Con plumas Pues aquí está Había pedido También otra camiseta En blanco Y normal Porque esta es negra Y larga ¿Vale? Pero todavía no ha llegado Bueno Pero bueno Así vamos centrando la pinza Y vamos a ver Cómo nos está gustando Esto de las plumas Y las camisas de ayer Y los vestidos Han tenido éxito Perdonad Porque me acababa de meter Un caramelo en la boca Y pensé que me iba a dar Tiempo comerlo Pero no He sido un poco lenta Y estoy todavía salivando Bueno Pues eso Las plumas Se pueden Lavar Perfectísimamente No tienen Por qué caer ¿Vale? Antes de Comprarlas Pregunté Pregunté Y pregunté Más Para asegurarme De que dieran Buen resultado Y Los de Chirambay Me dijeron que sí Que daban Muy buen resultado Y que llevaban Muchos años Fabricando camisetas Con plumas Y nunca habían tenido Ningún problema Yo espero Que sea así ¿Vale? Porque yo Me voy a agenciar Una Como esta Porque me parece Súper bonita Y especial Y Yo no soy nada Pejiguera Para el tema De las lavadas De lavar Vamos Yo lo meto ahí Todo En la lavadora Bueno Esta procuraré No meter a la lavadora Pero vamos Yo Desgracio Generalmente la ropa Y si Conmigo Se salva Una camiseta Con plumas Os puedo decir Que Aprobamos Todos los pases De lavados Y de lo que queráis Porque yo Vamos No cuido nada La ropa La verdad es que Soy muy patosa Para ese tema Pluma azul Se lleva muchísimo Ya os lo dijimos ayer Pluma azul Divina Papísima La verdad es que Es súper bonita Y camiseta Es una La maxi Camiseta básica Que estamos acostumbradas De chill and buy Vale Que talla en pecho Y es flojita En la parte de abajo Llevo puesta la talla S Y solo hay tallas S, M y L Siempre vienen estas tallas Vale Yo no sé si este año La he etiquetado Como SM Me parece Porque siempre Me pongo a ello Y al final nunca lo hago Pero creo que este año Lo hice bien Sí Lo hice bien SM ML Y LXL Vale Llevo puesta la talla SM Vale Y os digo luego El precio Porque Creo que está mal Pero bueno Os digo luego el precio Porque está sin reetiquetar Os lo digo Lo digo luego Vale Letras en plateado Me parece que es de 44 Pero luego os lo digo Vale Porque me parece que Está mal Está demasiado cara Me parece que está mal Algodón 100% Más cortita por delante Que por atrás Se puede poner perfectamente Con legging Yo la acabo de poner Con una faldita Vale Porque hice un vídeo Para publicar mañana Con esta faldita Y quería enseñaros El look entero Pero se puede perfectamente Poner con Con legging Un legging de vinilo Así un poco más Así vais Si queréis salir con ella Me parece súper guapa Crazy Star Estrella loca ¿No? Estrella loca Estrella loca Pues perfecta Estrella loca En plateado El precio os lo digo Luego Vale En un segundito Y cuello redondo No tiene mucho más Que explicar La camisecita Y vamos a la falda Faldita de tiro alto De polipiel Bueno Ecopiel Con cinturón En la cintura Que yo Como por ejemplo Soy de poner las cosas Por fuera Porque yo perfectamente Pondría La de esta faldita Así Con una camiseta Por fuera O un jersey Yo soy de Quitar el cinturón Y jugar un poco con él ¿Vale? De hecho En las fotos Que veréis Mías Con esta faldita Es lo que hice ¿Vale? Poner algo por fuera Así Y darle un poco de juego Y utilizarle cinturón Para que se vea ¿Vale? No sé Con algo más Si hice esto ¿Con qué más hice esto Del cinturón? Que lo aproveché Ah Con el legging Que acabas de sacar tú Con el legging Que sacó Mar Yo Lo cogí en rojo Pongo un jersey Cote por fuera Y aprovecho el cinturón Y lo pongo en la cintura Por ejemplo ¿Vale? Para las que Os guste vestir Con las cosas por fuera Pues para no marcar Barriguita o culo ¿Vale? Las que os guste tapar un poco Pues jugáis con un poco Bueno Pues con Con las cosas Que vienen con Con el cinturón O con la Dios Con el pantalón O con la espalda Os lo juro que a veces Me pongo a explicar Y no sé lo que digo Porque tanto quiero decir Que se me va la pinza Y no digo nada Así que perdonad Vale La faldita ¿Ventique? 24,99 Faldita De polipiel Porque como no va a venir más La faldita drapeada Que vino el otro día Pues dije Hay que sustituirla Por otra faldita De polipiel Igual O más bonita Faldita Viene con una parte De flequitos Por delante De pliegues ¿Vale? Que es decorativa Y luego la parte de atrás Es ajustadita Llevo puesta la talla SM Hay SM ML No, perdón XSS SM Y el X No, perdón Joder XSS SM Y ML Madre mía Hoy estoy Ya está cara Eso Eso Vale Llevo puesta la talla XSS ¿Vale? Que sería para una 36, 38 Luego está la otra Que puse la SM Ay, yo decía yo Que no me quedaba muy apretada Es la talla pequeña La talla justi Justi Vale Lo dije Yo creo que lo puse En la página web Que la falda grana Te llevaba puesta la XSS Y la falda negra La llevaba puesta la SM Si Lo hice a conciencia El poner esta talla Vale Es como la pediste Si, si, si La talla XSS Me quedaba bastante apretada Esta talla sería para una 38 Y una talla menos Sería para una 36 Y la siguiente talla Para una 40 ¿Vale? ¿Vosotras la probasteis? ¿La probasteis? No, mira, no la probé Hoy no tuvimos tiempo No, no llegaron a probarla Pero bueno Yo creo que una más yo Yo una me Así se te queda planchada Sí Pero bueno La talla pequeña También Me ajustaba así En culete Y también quedaba bien Porque si es para Poner algo por fuera Como yo pondría Algo así Por fuera Y que se hubiera solo el plia Yo llevaría Mi talla que es la anterior Que es la 36 31 36, 38 ¿Vale? Bueno Resumen Talla Tirando a pequeñita ¿Vale? Pero la hemos puesto Como un tallaje normal XSS, SM, ML La hemos puesto Como tallaje normal Para que no os liarais Es simplemente Pues que ajusta En culete Yo recomiendo Con esta palita Poner algo un poco por fuera ¿Vale? Y para las que nos gusta Marcar culete Si no Pues tal cual Mirad Igual que puedo poner Una camiseta O una camisa vaquera Por ejemplo Que yo pondría Con esta falda Algo largo Lo podéis también Hacer De algo largo Algo corto Simplemente Haciéndolo el nudito Y poniendo Algo un poco más corto Por encima ¿Vale? Eh No, a mí me gusta Así por fuera Sí Bueno Es que lo puse Muy central Pero lo hubiera puesto Un poco más lateral Lo hice ahora Un poco sobre la marcha ¿Vale? Eh Tres colores Negra Granate Y camel Os enseño de cerca El detalle de las tablitas El detalle de la parte de atrás ¿Vale? Y lo bueno Es el precio 24,99 La verdad es que Va con todo Porque lo mismo Os pone Lo ponéis así Un poco de vestir Como que lo ponéis Un poco Con un cisne básico Y De diario Una gota más plana Y no deja de ser Una falda de polipiel Un poco diferente A lo que estamos acostumbrados ¿Vale? Y además es gordita Y es elástica Y sienta La verdad es que sienta súper bien Y es muy cómoda Llevo Repito Llevo puesta la talla SM La XSS La tenéis en las fotos En la página web Cómo me queda En el culete Que me queda más apretadita Pero también quedaría igual de bien Si vais a poner algo por fuera ¿Vale? Espero haberos explicado bien El tema de la faldita Porque A veces lo del tallaje Es un poco complicado ¿Eh? Sí Porque luego también depende mucho De la forma del cuerpo No, del cuerpo Ya no del cuerpo Sino depende también De cómo te guste llevar las cosas Bueno, eso sobre todo Eso sobre todo Porque si te gusta llevar las ajustadas Pues coges tu talla Si te gusta ser más comodona A la hora de vestir Pues coges una tallita más Y tampoco hay mucha diferencia Entre tallas y tallas Y además es polipiel Que la polipiel Cede un poquito Sí, sí ofrece de un poquitín Es guapa y diferente Y baratita Que es lo que importa Hola, chao Bueno, pues yo hoy voy de repe De lo que saco hoy en Ceti O saco este abriguit en fucsia Para que veáis lo bonísimo Que queda con la Mira, con la pepa en fucsia ¡Qué guapa! Con la pepa en fucsia Super mono Ya quedan poquitísimos Y 50% lana 50% talla Solo queda este color Solo queda este Y os apuntamos Y Gemma Que es igual que La maga Avería Sí, bueno No te creas No te creas Bueno, a veces lo puede conseguir Entonces, bueno Nos apuntamos Si se consigue Se reserva Y se os llama Y en fucsia Esta no la habíamos tenido ¿Verdad? Nunca Esa es nueva Esta es la camisina Es guapísima Tiene un color muy Iluminador ¡Joy! Con esta falda Que yo llevo ¿Negra? Sí 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 Bueno, queda bien con todo Es un color fucsia Que es muy favorecedor La camisa ya la conocéis Es la pepa Que tiene Es un género así como Gabardinoso Tiene un print de lastán Una gotita nada más Es recta Yo la metí por dentro Porque es la grita Que queda súper chula La larga Casi no necesita plancha Es una maravilla Eso a mí me parece Eso sí que es un plus No los bolsillos El que no necesite plancha Porque yo no odio planchar Tiene botones De arriba arriba Uy, de arriba De arriba 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 No plancharé No te preocuparé Tiene botoninos De arriba arriba Y la sola pinta De arriba arriba Otra vez No, si te digo yo Yo pensé que estaba yo Sola espesa O esta semana brutal Sí, sí, sí Estamos así Estamos así Estamos por la tarde Verdad Es prenavidad Tres veces las cosas Tres veces como abuela Era como abuela Por favor Abuela Sí, sí, sí De arriba Abajo La deja bien Y luego lleva esta Esta sola pinta Que lo tapa Y entonces Lo hace como más elegante Que no se vean los botones Es bastante anchitada Hasta una L Tranquilamente Tranquilamente, ¿no? Sí Sí Se ve con chí Al final No, no Es más larguita Por detrás Y la magrina Es larga también Yo la trago recogida Pero mirad que chula es Para mí sería larga Porque yo soy mini Ya sabéis que yo soy mini yo Mini yo Soy la pitufa de Mini Willy con queso Sí, sí, sí Así dobla La queda súper chula A mí me gusta Hacer siempre la manga francesa Así que a mí me viene genial Pese a larga Me da igual Yo tal cual Nos vino esta vez La reposición en fucsia Y el cambio Que el cambio ya la habíamos tenido También un color súper favorecedor Súper combinable Camisa básica Pepa Precio 24,99 Yo tengo 93 de pecho Y 100 de cadera Y mirad O sea, para que os hagáis una composición Llevo los encerados Que no nos quedan tallitas sueltas Pero lo mismo Son básicos Y estos nos volverán No, no, no No queda Que han vuelto Ah, ¿esto qué? ¿Ya están online? Que sí Ah, pues nada Pues nada Los encerados estarían de la XS a la XS No Han vuelto XS SM No sé si ya había otras tallas de antes Pero... XSS y M Los encerados Solo vino así Solo se ven, ¿no? De los 7 yo llevaría una M Con una S me la puse una vez Y era como que... No, que con... ¡Cantopamonche! Que con chino se la llevó No, con chino se la llevó Pues es muy tú No, pero a lo mejor no le quedaba bien Es súper abundante Es que yo creo que da una zona L amplia Es de zona 100 de pechos Bueno, mirad Me parece monísima De 24,99 Vamos Hoy estamos sacando cosas No os quejáis, ¿eh? Súper guapísimas Y súper... Bueno, hombre Un poco de todo tiene que haber Y... Más reposiciones Pero nuevos colores Eh... Se me olvidó traer el... ¿El gris? No Ya está Llevo puesto Recordéis Uff Vale, empiezo Sí, sí Estamos así De esa manera Valdes sacó Los leggings calentitos Y recordad Que además de los leggings calentitos Habíamos tenido los baggies calentitos Que eran en rojo Y en gris Bueno, nos han llegado Oye, Ceci Explica por qué son calentitos Bueno, no lo explico ahora Bueno, bien Ya lo vamos Repitiendo toda la semana Supongo que lo sepan Pero bueno Polar por dentro Exactamente Pues ya está El por dentro tiene polar Por eso son calentitos El por dentro, sí El por dentro tiene polar Lo hay en varios colores Y nos ha venido uno nuevo Que es el verde Cuadritos Igual que los grises Que luego les enseño Que no sé dónde están Pues igual Pero el color nuevo De los baggies Es verde Son elásticos Y la parte interior Como se estaba comentando Es polar ¿Qué quiere decir? Que es este género Que es así como calentín Como los forros polares Igual Por eso son calentitos Los baggies A diferencia de los leggings No tienen tallas Es talla única Tiene Cordón Y tiene Elástico ¿Vale? Recordad que La finalidad De estos pantalones Es que queden Un poco Cagados Que los podéis Subir Cagados ¿Qué quiere decir? Bajos Colganderos Así Cagaderos Tiene Cagaderos Y Pero si los queréis Subir para arriba No habría problema Yo solo os estoy haciendo Una presentación Del producto Vale Eso Talla única Tres colores Que es este El gris Y el rojo Puede ser Ahora mismo No me doy cuenta Precio No rojo no queda Solo hay en verde y gris Ah vale Pues verde y gris Perdón Eso es En los baggies ¿Qué más? Precio 21 Con 99 Los rojos No Rosy No nos vamos a volver a traer No quedan ni van a rojo Los rojos no Rojos no dije nada El jersey El jersey también es Reposición de color Hace un par de días Es posible Que os enseñásemos Estos jerseys Los candela Candela Se llama Es De puntito De punto Así Y tiene Es rojo de puntín De Coyo cisne Y hacíamos juego Con todo el vídeo De disney No porque luego Martéis burla Y os quedáis con el venilín Hasta la muerte Perros Estos son los colores Estos son los colores Que quedaban De la otra vez El fucsio Y el verde Cobadonga Como diría Concha Y nos ha venido Dos colores nuevos Negro Y el que hemos llamado Granate Un momento Que las azafatas Se me han ido Y el granate Que sería este Es un poco Rojo Pero no rojo Porque es un poco Más oscuro Se ve como De tiros Luego Esto cuesta lo mismo Pero tengo la etiqueta En la espalda No Ay Que ya me los colocaste Mal ¿Cuánto costaban? No está Pero no está No 29,99 Estalla única También Cisne No es muy largo Vale Es un poquitín Así Por la cadrita Estalla única Daría hasta una L Buenamente Y composición Este es posible Que tenga algo de lana Porque me está picando El cuello Pero te pica O sea Me molesta un poquitín O sea Es que te cisa Pigi pigi Sí Tiene acrílico Poliamida Lana y viscosa Y la verdad No os voy a mentir Un poquitín Un poquitín Me molesta Te pica Yo lo digo Para la gente Que tal No, no Que le pica Le pica Claro No lo compréis Y que lo devuelva ¿Sabes? Es que se raste Entonces A mí me gusta Pero Es de esto Que No se da por aquí Le ponen una lencera Que lo solucione Pero tía ¿Sabes lo que pasa? Es que a mí No me pica nada No, a mí sí Pero es que a vosotras Cuando se pica Vosotras que os pica todo Eso es Yo me acuerdo De esta Estás sentado en clase Los leotardos Sí Los leotardos Los leotardos Como si fueran Ormigas por las piernas ¿En serio? Horroroso Horroroso Mar, bájalo Pues esta Bueno, pues ya estaríamos ¿Vas a sacar algo más? No Vale Pues me despido Chicas Y hasta mañana Que otro vídeo A las 8 Seguiremos sacando Cositas nuevas No obstante Flygihon.es Ahí podéis verlo Todo Vale Que no salga en el vídeo Que luego Como los jerseys de ayer Los de bolsillos Los nieves Hasta la 42 Bárbara Más o menos De talla Da los leggings Los baggies Perdón Están puestas las medidas En la página web Flygihon.es En esa Chao Ay Ay Ay